¿Qué es la legislatura? En la legislatura nos estábamos acordando en el chat que tenemos compañeros reporteros que llegaba primero a las sesiones y él decía que era una falta de respeto no empezar, pero ya ves el horario legislativo y cuando hay acuerdos o no hay acuerdos se atrasan las sesiones. El famoso G9, el grupo de los nueve, que estuvo a punto, o sea, él lo hacía junto con otros diputados de Movimiento Ciudadano y un entorno crítico realmente. Las posturas que había, los diversos proyectos y estuvo a punto de irse a Movimiento Ciudadano, pero fue cuando le ofrecieron la candidatura del PAN al ayuntamiento de Zapopan, que finalmente la ganó Pablo Lemus. Pero él realmente, y sí había veces que se ausentaba ya por su enfermedad aquí en Zapopan, de hecho le ofrecían su familia, tengo entendido que también le decía que ya se retirara, estuviera más tiempo con la familia y que dejara, que no había necesidad y de hecho no tenía necesidad. El señor era un empresario muy exitoso, político en la administración de Francisco Ramírez Acuña, también estuvo como secretario de Educación, titular de la CEPROE y pues hizo muchas cosas, ¿no? Fue un panista combativo y crítico al mismo partido. Sí, así es y pues ya en sus diferentes redes sociales, tanto el gobernador del estado como el presidente municipal Pablo Lemus de Zapopan, pues han emitido las condolencias a la familia de don Guillermo Martínez. De hecho le van a hacer un reconocimiento en el momento en que lo permita la familia, ¿no? En el ayuntamiento de Zapopan. No sé, me supongo que también en el Congreso del Estado fue diputado y yo creo que como tal pues debería también tener ese reconocimiento o ese homenaje póstumo, ¿no? A un panista, un diputado que fue combativo, fue crítico, impulsó varias cosas, ¿eh? Es de reconocerse como periodista, yo sí lo hago, porque hizo varias cosas. Su última, una de sus últimas iniciativas, ¿no? Recordamos esta de no pagar los estacionamientos de la mía. Sí, los estacionamientos. Estuvo con nosotros aquí en Revista Jalisco platicando sobre el tema, que no progresó. Siempre el dedo en la llaga con la nómina, obese en el Congreso del Estado. Ventaneó a varios, ¿eh? Sí, buen ejercicio político que hizo, muy agradable don Guillermo. Sí, definitivamente. Además, muy buen trato con todos los medios. Oye, Charo, y también de lo que se está hablando en los pasillos del Congreso es sobre la Fiscalía General del Estado y quién va a tomar las riendas en su momento. Fíjate que está, este jueves ya va a ser, el gobernador ya mandó cinco iniciativas, entre ellas es la Fiscalía General Autónoma, que es lo que también se dio a conocer en su momento. Estaban pugnando algunas fracciones, el gobernador también les gana en eso, manda una iniciativa. Este jueves se somete a la aprobación del Pleno para ya que se quede la Fiscalía General del Estado de manera autónoma, el Ministerio Público Autónomo, obviamente, y se crea una Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, dependiente del gobernador, con todo lo que es el aparato. Eso se debería de, también, pues se vota dentro de la misma iniciativa. El gobernador maneja un transitorio de que una vez que se publique, entrará en vigor, es decir, ya la Secretaría como tal, como antes era, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad, pero ya te acordarás que llega esta administración, se crea, se unifica todo con la Fiscalía. Sí, ajá, se fusiona y ahora, pues, obviamente, pues se separa. El secretario de Planeación, el titular de la CEPA, Héctor Pérez Partida, nos está diciendo que están en el análisis de qué es lo que se queda en la Fiscalía, inventario, personal, también se tiene que ver de recursos. Nos está hablando que todavía no está definido, pero yo creo que ya traen, dice, debe de ser poco más o parecido a lo que tuvo la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía en la administración pasado cuando llegaron. La Fiscalía tenía 1.500 más o menos, si no mal recuerdo, cerca de 2.000 millones de pesos en presupuesto y la Secretaría de Seguridad también poco más, más o menos andaban en esas cifras. O sea, entre las dos se aventaban cerca de 5.000 millones de pesos en puro presupuesto. Pudiera ser por ahí. El secretario de Finanzas, él señala que es muy difícil lograr que entre en vigor una vez que se apruebe, una vez que se publique en el periódico oficial del Estado, porque es todo un andamiaje. No nomás es quitarte aquí y ponerte acá, es todo un inventario, la estructura orgánica, la estructura jurídica, aunque ya se tiene la experiencia. Lo que se pretende es que en diciembre, el 15 de diciembre, aprobar el presupuesto de egresos del Estado para el 2018 y aprobar los nombramientos, que es fiscal anticorrupción, si hay una, obviamente, si hay un permiso o salida del fiscal general o si no, si se queda ahí, pues ahí se queda, ¿no? No, y aparte falta auditor. Auditor y los tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Esos son los nombramientos. El jueves es la manera en que se van a decidir. Hay la crítica de activistas de que no les parece que en la iniciativa, como lo está planteando el gobernador, que, por ejemplo, el fiscal anticorrupción, el gobernador emita una lista de perfiles, se mande al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, ellos opinen o emitan una opinión técnica de cada una de las personas que manda el gobernador, y luego regresen una terna al gobernador y él manda esta terna al Congreso del Estado para que el Congreso de esas tres personas diga esta. Pero en un momento dado que el Congreso del Estado diga no me parece ninguna, se vuelve a mandar al gobernador, manda otra terna el gobernador y si el Congreso del Estado de nueva cuenta dice no me parece ninguno, no elijo a ninguno, se regresa y el gobernador ahora sí decide entre esas dos ternas, entre esas seis personas, quién va y él le toma la protesta. Y los activistas dicen como toma la Ceci Díaz Romo, por ejemplo, que ayer en la mesa de gobernanza señaló que al contrario, debería ser al revés, que del Comité de Participación de la sociedad saliera esta convocatoria pública con todos los nombres, con una opinión técnica de cada uno, mandarle al gobernador y ahora sí al gobernador. Como lo que pasa actualmente con la elección de este comité que va a elegir al fiscal anticorrupción. Por ejemplo, el jueves también se elige a los nueve miembros del comité, de la comisión de selección. Esta comisión de selección son cinco miembros ligados a las universidades. De hecho, están apuntados rectores de las universidades, ITESO, UP, UNIVA, del Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, está la Mara Robles y Ruth Padilla, que son rectoras, también gente y son cuatro miembros de organizaciones civiles y tienen que ser nueve personas, cinco ligadas a universidades y cuatro a las organizaciones civiles. ¿Qué importante es esta comisión de selección? Esta comisión son los que van a nombrar a los cinco miembros del comité de participación social. Estos miembros del comité de participación social, es que es toda una estructura. Sí, sí, sí. Impresionante. Este comité de participación social son los que van a decir, van a acompañar en el nombramiento al fiscal anticorrupción. Y estarán trabajando con él de la mano. Van a estar trabajando de la mano y ese comité de participación va a estar en todos los nombramientos que se van a dar de aquí a diciembre. Y al trabajo posterior también. Y sobre todo en un trabajo, van a tener, hay empresarios como don René Rivial, un empresario reconocido, fue presidente de la Canaco, que también está en esa lista, que pudiera quedar en el comité de selección o puede quedar en el comité de participación social. Lo convencieron diputados, algunas fracciones sin decir nombres, para que se apuntara. Ahora, eso significa que sí quieren que este señor esté dentro de, ya sea en el comité de selección o en el comité de participación social. El comité de selección quedará afuera, ya cuando haga su labor se despide. Sí, cuando sea, sí. El que quedará ya trabajando en el sistema anticorrupción del Estado de Jalisco será este. Y hay que ver si se perfilan los rectores, o sea, porque es un, también hay mucha gente muy preparada de los aspirantes que se apuntaron también. Bien, sin embargo, unos, hay diputados y fracciones que están de acuerdo en que sean, que se perfilen a los rectores. Pero hay otros que no les parece que estén los rectores porque es más o menos de la línea. UPE y TESO, UNIVA, más o menos de la línea de los jesuitas, y este, unos dicen que no. Bueno, hay que ver el jueves cómo se van perfilando, pero bueno, es más o menos lo que hay. Sí, la historia es el riesgo de no tener un sistema anticorrupción que conlleva la auditoría, Contraloría, jueces, fiscales, todos en este sistema, pues. Sería el colmo que no se lograra. Ahorita el problema es que este Congreso, yo creo que como nunca, se está judicializando mucho los nombramientos de magistrados. Ve el asunto del magistrado Antonio Flores Allende y ya agarraron el caminito. El problema es de que es aspirantes que se apuntaron para ser magistrados, sin embargo, son funcionarios de juzgados federales. Y entre ellos se intercambian. Y hay mucho detrás cuestión política también. Ya veremos cuando salgan esos nombres de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general, si no es el mismo panorama que se vivió a nivel federal con el fiscal carnal. Eso es lo que están pidiendo, de que no sea lo mismo. Por eso dicen que el gobernador aquí debería de ser al revés. Antes de dar los nombres, que se dan las adecuaciones. Ahí habrá que ver cómo se aprueba la manera de elegir al fiscal anticorrupción. Si es como lo está proponiendo el gobernador o es como lo están manejando algunas organizaciones civiles, que sea al revés, que sea desde la... Que venga desde la ciudadanía. Que venga desde la ciudadanía, que sería lo más ideal. Así que todos los candidatos sean propuestos desde esta base, que no meta la mano ni el legislativo ni el ejecutivo. Exactamente. Pues ojalá. 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 Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Oye, feliz cumpleaños. Atrasado un poquito, pero no hice de mucho festejo. Pero vamos a seguirles. Ahí las invito. Ah, me parece. A vosotras puestas. Ah, ok. Ya dijeron. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades, Charo. Lamentable la noticia con la que, perdón, amanecimos, pero muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, gracias a ti, Charo, vámonos a la pausa, regresamos más adelante, hablaremos de este macrosimulacro que está organizando Protección Civil para el próximo 19 de septiembre. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.